Hola, buenas noches. Empecé un poquito más temprano el webinar porque hoy voy a estar haciendo el GoToWebinar y también el Facebook Live. Entonces, la verdad, es la primera vez que voy a hacer algo así. Las dos cosas al tiempo. Quisiera saber si me están escuchando. Por favor, me pueden responder si me oyen. Ya que estoy compartiendo micrófono con Facebook Live también. Y no sé si esto vaya a afectar el audio del GoToWebinar. Entonces, por favor, les agradecería mucho si me pueden decir si me están oyendo. Hola. Muchas gracias, Manuel. Perfecto. Listo. Muchísimas gracias por responder mi video y audio. Perfecto. Listo. Vale. Listo. Es que tengo un poco de nervios porque es la primera vez que hago pues las dos cosas al tiempo. Entonces, me tocó tener una configuración de pantalla. La verdad, es un poco difícil de manejar todo esto, pero bueno, vamos a hacerlo para llegar a más gente. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante. Ahorita voy a repetir todo esto porque, pues, recuerden que esto es a las 7 y 30. Estoy haciendo esto como una prueba. Vamos a hablar del conteo de Pivot. Esto es el webinar donde hablamos de correcciones en tiempo. Si recuerdan, perdón, correcciones en precio. Qué pena con ustedes. Y vamos a también hacer un análisis de mercado porque no sé si vieron, pero, pues, ayer domingo que hicimos el premercado, hoy las cosas cambiaron muchísimo debido a aspectos fundamentales, también debido a muchos aspectos técnicos y demás, pero finalmente cambiaron muchísimo. Entonces, vamos a hacer, pues, un análisis a ver qué fue lo que pasó y qué podemos esperar para lo que queda de semana. Vamos a tener muy en cuenta todos estos parámetros. Mientras tanto, mientras son las 7 y 30, en estos cuatro minutos que nos quedan, pueden irme contando de ustedes, los que se han conectado, ¿qué hacen ustedes? Cuéntenme si tienen una cuenta real, si tienen una cuenta demo, si tienen una cuenta real, ya se han atrevido a operar, o si, no sé, aún no lo logran, aún no tienen la confianza suficiente. Quiero saber un poco más de mi audiencia, la audiencia que tengo en estos webinars de GoToWebinar. Vale, entonces, si me pueden ir contando. Hola, Juan Ramón, ¿cómo vas? ¿Cómo te ha ido? Cuéntame, ¿cómo te ha ido? ¿Has operado? ¿Cómo han estado tus semanas de trading? Bien, yo creo que ya voy a ir iniciando. Regálenme un segundo. Voy a ir iniciando esto de Facebook. Ahora hasta se me olvidó cómo es que se hace. David Ricardo, ¿qué más, David? ¿Cómo vamos? Un alumno mío que está acá conectándose con nosotros, bienvenido. Muy bienvenido que está, claro que sí, repasando todos los temas importantes del trading. Bien, regálenme un segundito que estoy poniendo esto a live. Pucha, esto es súper difícil. Vale, creo que ya. Bueno, vamos a ver. Listo. Ya estamos entonces tanto en GoToWebinar como en Facebook. Estoy esperando a que se conecten las personas del Facebook Live. Les voy a pedir un favor. Ustedes saben que yo contesto las preguntas lo más rápido posible. Yo trato de hacerlo cada vez que me hacen una pregunta. Trato de contestarla lo más pronto posible, pero como tengo ahorita audiencia tanto de Facebook como de GoToWebinar, pues no sé qué tan rápido les puedo contestar, ¿vale? Pues operé algo con la libra y el euro, los operé largo, pero ya salí. Ok, qué bien. Súper, si los operaste largo, el euro al menos, tuviste que haber salido en positivo. Buenas noches, Edgar. Me presento con ustedes. Mi nombre es Sebastián Hernández. Yo soy compañero de Carlos Valverde. Yo sé que Carlos Valverde ha estado con ustedes en los webinars. Él va a seguir, por supuesto que va a seguir. No quiero que piensen que no va a seguir. Yo simplemente los estoy dando por el horario. Entonces, vamos a estar dando temas muy importantes. Les quiero aclarar algo y es que mis webinars tienen una continuidad. Mis webinars son de análisis técnico y demás. Y la continuidad la pueden ver en la página de YouTube de TickMeet. Ahí pueden ver. Mi nombre es Sebastián Hernández, estrategias y técnicas de trading. Y pues son webinars súper interesantes. Les cuento que estoy dando. Bueno, el enfoque de la pantalla está descuadrado. Sí, Orlando. Qué pena. Es que es mi primera vez manejando tanto GoToWebinar como Facebook Live. Y me fue casi imposible tener la pantalla perfecta. Voy a tratar de mejorarlo para la próxima. Pero en estos momentos, como ya son las 7.30, no puedo mejorarla. Espero me disculpen. La verdad, es difícil controlar las dos cosas. Pero bueno, vamos a lograrlo. Buenas noches para Jairo que me está saludando desde la otra plataforma. Bien. Entonces, les recomiendo que miren mis videos. Tengo 20 webinars muy importantes donde hablo de temas de análisis técnico increíbles. Algo muy interesante. Y les comentaba entonces, Carlos va a seguir. No se preocupen, Carlos va a seguir con ustedes. Yo sé que ustedes son audiencia principalmente de Carlos. Yo solamente lo hago porque el horario, pues en estos momentos en Europa, saben que estamos en madrugada. Perdón que no tengo cámara en Facebook, pero es que solamente la puedo tener en una de las dos plataformas. Y pues como yo, todo esto queda grabado, la tengo puesta en el GoToWebinar. ¿Vale? Entonces, si por algún motivo quieren verme, les tocaría ir a GoToWebinar. ¿Vale? Natalie, con mucho gusto. Se oye muy pasito, me dice Andrés Gómez. Pues vale. Voy a ver qué puedo hacer ya. Regálenme un segundito. Le subo al volumen a ver si sirve. Y, bueno. Bueno, acá todos me dicen que se escucha bien. Listo. Entonces, empecemos. Vamos a hablar de un tema muy importante dentro del análisis técnico, que es el conteo de pivots. Para los que no saben qué son pivots, voy a dar una explicación un poco general. No va a ser muy específica. Si quieren ver esto más a fondo, en los webinars que les digo de YouTube, pueden, se meten a la página de YouTube, BigMill en español. Y ahí estará mi webinar de corrección en precio. Se llama, se titula Corrección en Precio. ¿Vale? Todavía está bajo el volumen. Ya le subí un poco. Me avisan, por favor, si sigue estando bajito. Entonces, ya con el webinar de corrección en precio, ustedes pueden entender perfectamente este tema. Sin embargo, vamos a dar un repaso general. Como pueden ver, en esta gráfica que estamos mostrando, esta es una gráfica que yo le tomé al activo. Este es el dólar contra dólar canadiense. Podemos identificar una clara tendencia alcista. Y los rectángulos que subrayé en los puntos que están, identifican los valles donde encontramos pivots o correcciones en precio. Entonces, recuerden que una corrección en precio es simplemente una zona donde el activo vuelve a subir después de tener un descanso. Bien, no sé ustedes, la audiencia de Facebook, que tanto conocimiento tenga de análisis técnico. No importa, acá, digamos que no hay que tener un nivel específico para entender esto. Lo único que tienen que tener claro es que estos pivots o estas formaciones de corrección en precio le permiten al inversionista, digamos, tomar una posición larga, una posición de compra de una manera mucho más específica. Hoy lo que vamos a ver es cómo ese conteo interfiere directamente en las operaciones. ¿Vale? Un saludo para todos los que me están acá saludando por Facebook, que vienen de México y demás países. Un saludo para todos. Bien, les quería decir, yo tiendo a contestar las preguntas lo más rápido posible, pero no sé si me sea posible en estos momentos. Entonces, voy a tratar de hacerlo. Por acá me están escribiendo. Sí, me llegan todos los mensajes, Judith. Gracias. ¿Vale? Entonces, por favor, si me demoro un poquito, espero me entienda. Listo. Entonces, empecemos con la presentación. Primero que todo, el aviso de riesgo, operar con contratos por diferencia, CFD y Forex, es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general, sino solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados. Y recuerden que la información presentada no es una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero. ¿Listo? Entonces, ahora sí podemos empezar. ¿Están viendo mi pantalla? Es que no sé, pero acá me parece como si no la estuvieran viendo, pero me pueden decir si están viendo. Estoy en PowerPoint y dice conteo de correcciones en tiempo. Por favor, la audiencia de Facebook. Aquí me dicen en GoToWebinar que está perfecto, si me pueden responder los de Facebook, porque no sé si fue que se trabó. Espero que no. Bien. Nadie me ha dicho nada. Sí vemos la pantalla. Perfecto. Vale, muchas gracias. Entonces, el conteo de Pivot se realiza con el fin de optimizar las inversiones. Para la audiencia de Facebook, mi manera de operar se basa en descomponer los diferentes activos en cinco temporalidades. Marco mensual, marco semanal, marco diario, marco de cuatro horas y marco de una hora. Yo soy un trader tipo intradía, también soy un poco tipo swing, opero en marcos diarios. Ese tal vez es el marco más alto en el que he operado. Pero siempre descompongo de la misma manera. Desde el marco mensual hasta el marco de una hora. Más adelante, en la plataforma de TICMIL, de MT4, vamos a ver cómo se genera esta descomposición y por qué es tan importante. ¿Vale? Más de tres pivots en una misma secuencia constituyen un movimiento extendido en pivots. Entonces, en la anterior imagen veíamos y ahora les voy a mostrar de una manera gráfica que se entienda. Ok, perfecto, gracias. Que acá me están respondiendo que están las dos pantallas. Entonces, de una manera gráfica, cómo entender los pivots y cómo estas situaciones son tan importantes al momento de tomar una inversión. Vamos a ver que todos los activos tienden a ser oscilatorios. Recuerden que los activos no presentan ni subidas ni caídas permanentes. O sea, pueden tener ocasiones donde lo hagan, pero la probabilidad común es que los activos presenten oscilaciones. Los activos son completamente oscilatorios. Y ya lo vamos a ver. O sea, dependiendo de esas oscilaciones, yo puedo plantear operaciones ya sea de compra o de venta, dependiendo la tendencia del activo. En el caso de la anterior imagen donde estábamos en la presentación, vamos a ponerlo un momento, teníamos una tendencia alcista. Esto quiere decir que todas aquellas correcciones en precio que se den al alza me van a permitir a mí generar operaciones de compra. Miren que si yo hubiera comprado, por ejemplo, en esta zona donde está este primer rectángulo, pues yo habría tenido este espacio de subida de relación riesgo-beneficio. Ahora, tuve esta segunda oportunidad. Estamos viendo el marco semanal. Recordemos algo. Los marcos de tiempo son muy importantes ya que, si yo estoy viendo un marco semanal, estoy entendiendo que es un marco mayor y que lo que haga ese marco va a afectar directamente a los demás marcos de tiempo. Eso se llama la teoría de la fuerza de los marcos mayores. Importa más lo que suceda en un marco mensual o semanal que lo que suceda, por ejemplo, en un marco de cuatro o una hora. Es muy importante. ¿Listo? Cada vez que un activo retrocede en precio, es decir, hace estas pequeñas caídas, permítanme yo, voy a coger acá un lápiz y les muestro entonces. El activo viene, sube, posteriormente empieza a caer en precio y hace este primer rectángulo, que sería un valle. Este valle empieza a subir debido a que ya se había presentado una corrección en precio. Posteriormente viene y hace otro valle y empieza a subir. Entonces, como la presentación se llama conteo de pivots, vamos a contar esos pivots, que el nombre técnico que reciben son mínimos mayores. Lo que pasa es que no quiero meterme mucho en el tema de los mínimos mayores y explicárselos porque me tomaría mucho más de una hora y pues sería un poco tedioso también para ustedes. Vamos a llamarlos correcciones en precio y les repito, en el webinar de correcciones en precio que tengo en YouTube van a entender mucho mejor este tema. Entonces, vamos a contar esto como una primera corrección en precio, esto como una segunda y miren que aquí tenemos una tercera corrección en precio. Algunos traders, sobre todo los traders que recién empiezan en esto del mundo de las inversiones, a operar en Forex, consideran que esos retrocesos son cambios de tendencia. Eso no es así. Una tendencia se mantiene hasta que se demuestra lo contrario, hasta que tenemos patrones de cambios de tendencia, como lo son breakouts de línea de tendencias y demás. ¿Vale? Hasta el momento, esto simplemente son correcciones que le permiten al activo tomar algunos descansos con el fin de que vuelvan a subir a lo largo del tiempo en precio. Y tenemos finalmente este cuarto pivot que lo que me está mostrando es que el activo durante su tendencia fue completamente oscilatorio. Es decir, presentó muchas ondas que cada vez que se presentaban empezaban a subir. Eso es lo que constituye una tendencia alcista. Entonces, para que recuerden y si quieren anoten esto, una tendencia alcista se da cuando tenemos al menos dos de estas situaciones. Es decir, dos correcciones en precio o dos mínimos mayores. Después, tal vez en otro webinar, hablemos ya más en detalle de por qué se llama mínimo mayor. Y, pues, perdón este no, para que no se vuelva algo tan difícil de entender. Entonces, dos de estas correcciones en precio me dan una tendencia alcista, pero más de tres me generan un problema. Y es el siguiente. Si yo negocio este primero, yo estoy empezando con la tendencia alcista. Y recuerden que negociar una tendencia es mucho mejor hacerlo en el nacimiento de la misma que hacerlo ya sea en la parte media o en la finalización. Si negocio el segundo, también lo estoy haciendo en el nacimiento porque una tendencia ya se conforma en el segundo. Es decir, estoy, digamos que partiendo de la base para llevarme una gran parte de la subida, como lo es el caso del dólar, contra el dólar canadiense. Y también podríamos hacerlo en el tercero. Es una posibilidad que tenemos. Si lo hacemos en el tercero, ya empieza, digamos que esa tendencia a agotarse. Pero existe la posibilidad de que yo lo pueda hacer en el tercero, en la tercera corrección en precio. Ahora, después de tres, cuando ya empieza el cuarto, ya no es tan recomendable porque eso se denomina un movimiento extendido en pivots o un movimiento extendido en correcciones en precio. Y lo que genera es que el activo entre en un exceso de demanda y ese exceso de demanda puede hacer que en cualquier momento retroceda en precio. ¿Vale? Como, por ejemplo, lo hizo acá. Miren que este pico de esta zona hace la corrección en precio, pero el siguiente pico está más abajo que el de la zona de la izquierda. Esto ya empieza a marcar una etapa lateral en la tendencia alcista que tenemos. Y recuerden algo. Las lateralidades son un dolor de cabeza para los traídos. Nosotros siempre buscamos operar en tendencias, ya sean alcistas o bajistas. Las lateralidades preferimos evitarlas. ¿Vale? Por acá también me dice Judith, me está diciendo, o tendencia madura. Exactamente. Hacen que el activo entre en una tendencia madura que en cualquier momento puede finalizar. ¿Vale? Por eso mi recomendación es, estas correcciones en precio, que esto ya este dibujo hay que borrarlo porque ya está feo. Esas correcciones en precio se pueden negociar siempre y cuando estemos hablando del primer, segundo o tercer pivot. ¿Vale? Reciben el nombre de pivot, porque en inglés se llaman así, o también pivotes. ¿Listo? Ya el cuarto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Esperar a que después de que haya un cuarto pivot, las cosas empiecen a cambiar. Que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Que se llama fase de reseteo y fase de reconteo de los pivots. Entonces, para esto, lo que vamos a hacer es, permítanme, yo abro la plataforma de TICMIL y les voy a poner un ejemplo muy sencillo acá. Entonces, permítanme, quito esto y lo evaluamos de la siguiente manera. Uy, pensé que se había dañado esto. Vale, perdón, sí se fue un momento la imagen, pero es que estaba tomando una foto acá. Bueno, entonces, vamos a hacer una distribución gráfica de un activo que está al alza. Yo tengo varias velas alcistas, yo las dibujo en verde, muchos de ustedes sé que las dibujan en azul. Y pues, bueno, creo que la mayoría la hacemos en la caída, en rojo. Entonces, tenemos una primera corrección en precio, que es una oscilación que presenta el activo y que le permite continuar al alza. ¿Vale? Eso finalmente es un mínimo mayor. Posteriormente, el activo desarrolla esa corrección y empieza a subir. Entonces, marcamos esta zona como un primer pivot. ¿Vale? Esa sería la zona del primer pivot. ¿Esa zona se podría negociar? Por supuesto que sí. Lo podríamos negociar. Porque apenas está en nacimiento la posible tendencia alcista y podríamos llevarnos una muy buena porción de la misma. Ahora bien, el activo vamos a suponer que después de hacer eso, empezó una nueva corrección en precio, es decir, empezó a caer. Pero solamente con el fin de descansar y volver a subir. Entonces, esto es lo que denominamos un segundo pivot. Al igual que el primero, es muy, pero muy negociable. Yo puedo entrar a comprar el activo en esta zona con mucha probabilidad de que el activo se vaya a ir al alza, dependiendo de la tendencia que tengan los marcos mensual, semanal y diario. Yo siempre busco unir estos tres marcos, es decir, que se alineen. Si el mensual es alcista, el semanal es alcista y el diario es alcista, la operación puede que salga muy bien en un 90% de probabilidad. ¿Vale? Entonces, tenemos un segundo pivot. Y tenemos, vamos a poner el ejemplo de que nuevamente aparece una corrección en precio. Bien, y se desarrolla. Es decir, ya tenemos una tendencia que está haciendo, se está volviendo un poco madura, que ya lleva mucho tiempo. Vamos a suponer que este es un marco semanal, es decir, que las velas que se presentan son de una semana cada una. Y entonces, al momento en que esto empieza a subir y a corregir, subir y corregir y demás, cada vez que hace eso, pues yo tengo que tener en cuenta que la tendencia, hay muchos compradores, hay exceso de demanda y en cualquier momento aparecen los ofertantes y dañan, pues, la tendencia. ¿Listo? Vamos a marcar esto, entonces, como un tercer pivot. Tercer pivot. Y ese tercer pivot, lo que me va a mostrar es lo siguiente. Ya se desenvolvió la tendencia al alza. Y lo que probablemente ocurra después de esto, y sería incluso mejor, es lo que pasó con la gráfica que teníamos ahora mismo del Canadiense. Y es que cuando el activo cae, empieza a caer con velas de rango amplio o con movimientos extendidos en velas. Entonces, velas de rango amplio, para los que no sepan qué es exactamente, son aquellas velas cuyo cuerpo es demasiado pronunciado. ¿Vale? Y los movimientos extendidos en velas es cuando tengo más de tres velas, específicamente cinco velas, en una misma dirección. Si tengo cinco velas rojas, pues, yo estaría diciendo, estoy ante un movimiento extendido en velas. ¿Por qué no debo negociar los movimientos extendidos en velas? Y esto es un error muy común que cometen los traders al inicio de sus carreras. Porque los movimientos extendidos en velas tienden a desencadenar en lateralidades. Es decir, después de un movimiento extendido en velas, lo más probable, porque no es el 100% de las velas, es que el activo empiece a hacer algo como esto. Entonces, una lateralidad o una corrección en tiempo empiece a tornarse estable debido a la vela de rango amplio o al movimiento extendido en velas que presento. ¿Listo? Entonces, si yo ya negocié esta porción de la tendencia, es decir, yo digamos que entré y negocié el primer pivot, o bueno, no alcancé y negocié el segundo, o listo, tampoco alcancé, pero negocié el tercero, yo no me tengo que desesperar. El trading es de paciencia, y yo no tengo que empezar a pensar entonces que cada vez que el activo va subiendo, yo me voy a ir a comprar. Porque ese error se llama perseguir el precio. Y perseguir el precio hace que en cualquier momento la tendencia ya esté tan madura que aparezcan los operantes y empiece a caer la grana. ¿Vale? Esto acá sería una vela roja, perdón. Si el activo empieza a caer, si digamos en este caso que estemos viendo el dólar contra el dólar canadiense, y yo ya me había ido a comprarlo, pues la situación para mí se va a poner difícil, porque sencillamente estaré entrando en un movimiento que yo no quería entrar. Por eso los activos merecen y necesitan tener descansos. Esos descansos son precisamente lo que están haciendo todos, o bueno, la mayoría de activos en las diferentes plataformas, sobre todo las divisas. Entonces, quiero llevar esto ya directamente a los gráficos para que ustedes vean cómo esta condición no solo se cumple teóricamente, sino que se cumple prácticamente. Bien, acá lastimosamente estoy viendo que la pantalla sí está súper descuadrada y no están viendo cómo debería ser las gráficas, pero bueno, no importa, ya las agarrando para que no pase esto. Bien, si nosotros miramos el euro, bueno, aquí qué pena de verdad, prometo para el próximo webinar intentar arreglar esto de la configuración de la pantalla, porque no sé por qué se quedó así, pero como pueden ver, acá tenemos el marco mensual, le sigue el marco semanal del mismo activo, marco diario y en la parte inferior H4 y H1. Esa es la manera en la que yo descompongo los gráficos con el fin de analizarlo de una manera muy, pero muy provechosa. Entonces, lo primero que hacemos es abrir el marco mensual del activo, en este caso el euro contra el dólar americano. Y nos damos cuenta, pues por el trazo de una línea de tendencia, de que el activo es absolutamente bajista. Entonces, yo ayer hice un premercado, ayer domingo 7.30 de la noche hicimos por la plataforma GoToWebinar un premercado, donde dimos hipótesis y contra hipótesis en los diferentes activos, con el fin de saber qué podían hacer. Sí, seguir alcistas, seguir bajistas. El euro tiene una tendencia bajista y tiene espacio de seguir cayendo, y miren que en este punto, permítanme, cojo el lápiz, en este punto hizo la famosa corrección en precio de la que estamos hablando. Viene y cae, acá corrige en precio con una vela alcista, y esta corrección hace que el activo empiece nuevamente a caer. Mucha gente que interpretó en este mes, en este mes alcista, que el activo, el euro dólar, iba a recuperarse, incluso si ustedes abrían los diferentes portales de noticias, como Bloomberg o Investing, que miren, nunca, pero jamás, operen con base en lo que digan los portales de noticias. O sea, a ustedes les pueden decir que compren una acción, y eso no, ellos lo hacen sencillamente por ganar público, pero nunca van a dar información correcta en cuanto al mercado. Es la peor alternativa que tiene un tren. Uno veía eso y decían, ok, el euro está recuperándose, el euro va a volver a su tendencia inicial, el euro va a volver a valorizarse. Mentira, simplemente estaba haciendo una corrección en precio, estaba descansando, haciendo una oscilación que le permitiera volver a caer. ¿Hasta dónde? Hasta su siguiente nivel de soporte. Lo mismo, si hay alguno acá en Facebook que no entienda muy bien estos temas de soporte y resistencias, yo hablé en un webinar que está grabado en YouTube, la clase se llama soportes y resistencias, y ahí explico qué parámetros hay que tener en cuenta en cuanto a los valles y en cuanto a los picos, para entender bien este tema. ¿Listo? Finalmente hace la corrección en precio, y el activo empieza a caer. Aquí lo que está haciendo el euro es otra corrección en precio, es decir, este sería el primer pivot y este sería el segundo pivot. Es decir, que el activo sigue siendo bajista y que en ese pivot yo podría estar negociando. ¿Vale? Yo podría empezar a hacer una negociación. Ahora, ¿qué tipo de traders operan en el marco mensual? Pues los traders tipo core, los que operan a largo plazo, los que dejan operaciones correr por semanas o incluso por meses. Nosotros, los traders intradía o los tipos swing, los mediano plazo, no operamos el marco mensual porque pues es un marco que va a tardar en desarrollarse, valga la redundancia, muchos meses. ¿Vale? Pero sí lo analizo porque dependiendo de lo que esté haciendo el mensual, yo puedo pronosticar lo que va a ser el marco diario o lo que va a ser el marco de cuatro horas o incluso lo que va a ser el marco de una hora. ¿Vale? Entonces, minimizemos este momento. Nos vamos al marco semanal y miren lo que está sucediendo acá. Entonces, si ustedes recuerden a este gran personaje del análisis técnico que se llama Charles Dow. Charles Dow nos decía lo siguiente, que fue uno de los creadores junto a David Jones en el índice bursátil, tal vez uno de los más importantes del mundo y obviamente de la economía norteamericana, que es el Dow Jones. 50. Perdón, Dow Jones 30. Aquí tenemos una línea de tendencia secundaria que parte en el marco semanal uniendo la mayor cantidad de picos. Lo vuelvo y digo, lo de líneas de tendencia también está en otro webinar grabado en YouTube por si alguien quiere más información al respecto. Y miren que el activo acá está haciendo algo muy interesante. Está acercándose a su línea de tendencia principal. Bueno, perdón, esta es la secundaria. Y Dow, Charles Dow nos decía que un acercamiento a la línea de tendencia principal o secundaria podía ser una oportunidad para que la microtendencia alcista, en este caso, finalizara y el activo continuara con su tendencia bajista. Yo sé y entiendo que el euro hoy para los que estuvieron en marcos como H4 o H1 entiendo que hayan visto que el euro tuvo una gran subida en los marcos intradía. No le presten atención a las subidas en marcos intradía porque esto simplemente se genera por temas fundamentales o temas de volatilidad. Lo que realmente impacta a un activo son los marcos mayores, mensual, semanal y diario. Ahora, si tenemos una vela de rango amplio, por ejemplo, en un marco diario, sí tenemos que preocuparnos. Pero la volatilidad intradía se da simplemente por temas ajenos al análisis técnico. Por acá una pregunta. Vamos a ver. Me pregunta... ¿Esas líneas de tendencia se ven un poco mal? Me dice Yubit. O sea, ¿no las estás viendo bien? ¿Yubit? Vale. Entonces, cada vez que toca una línea de tendencia, sabemos que el activo puede retroceder y buscar nuevamente su zona de soporte. Por eso es que yo estoy alineando el marco mensual con el semanal y puedo empezar a pensar que el activo vuelve a ser bajista. ¿Vale? Entonces, ya faltaría alinear únicamente el marco diario que es lo que vamos a proceder con el fin de buscar operaciones en los marcos de H4 y H1 teniendo en cuenta el conteo de pivots que acabamos de mencionar. ¿Listo? Esas estrategias se las menciono porque es la estrategia que yo uso al momento de operar. Si hay algo que yo realmente use son los pivots. Por ejemplo, la semana pasada, lastimosamente no sabía aún cómo usar el GoToWebinar y el Facebook Live al tiempo. Lo que yo hice fue plantear una hipótesis bajista después de esta primera corrección. Entonces, en la imagen que les había puesto en las diapositivas de PowerPoint, estábamos viendo las correcciones de precio alcistas. Aquí tenemos una corrección de precio bajista que se da cuando vienen varias velas rojas, un movimiento bajista, el activo se recupera, es decir, aparecen velas verdes, compradores, demanda y genera un pico que me da una corrección en precio, es decir, la oscilación o una onda que me permite decir el activo puede seguir siendo bajista. Como la tendencia en mensual y semanal era tan bajista, yo pronostiqué que el activo tenía un espacio de caída interesante, específicamente hasta dónde, hasta esta zona de soporte. No llegó hasta allá, pero sí cumplió con gran parte del tramo que se había pronosticado. Bien, en estos momentos, bueno, misteriosamente yo, pues ayer hice el premercado a las 7.30 de la noche, esto estaba súper quieto y hoy lunes apareció esta súper vela de rango amplio que preocupa a muchos inversionistas. ¿Y por qué los preocupa? Porque la mayoría de gente está pensando en estos momentos el euro está en posibilidades alcistas, lo cual no es así. ¿Por qué no es así? Porque uno está pegando en una resistencia, una zona donde se concentra la oferta, donde podría obligar a la activo a nuevamente retroceder. Ahora, yo les hablo en términos de probabilidades. Puede que efectivamente el activo siga subiendo, pero debido a la fuerza de los marcos mayores, mensual y semanal, lo que debería estar haciendo es empezando a retroceder nuevamente, es decir, a continuar con su tendencia en este punto. ¿Vale? Entonces, este sería la primera corrección en tiempo o el primer pivot. Es decir, lo habría podido negociar. Yo, en mi intuición de trader, pensaba que este nuevo retroceso, esta nueva formación de corrección en precio, iba a ser un segundo pivot. Lastimosamente no pasó, pero sigue tocando una resistencia. ¿Vale? Ya vamos a ver entonces qué podemos esperar para el euro. Borremos esto un momento y les voy a mostrar entonces lo que deberíamos esperar y cómo se podría negociar exactamente el euro. Yo antes de estos webinars estaba en una clase y precisamente estoy viendo que Carlos Vaquero se unió acá. Entonces, Carlos ya entenderá. A ver, por acá me pregunta, Buenas noches, la teoría de Dow tenía como relevancia el volumen para tomar. Claro, exactamente, el volumen, pero entonces, ¿qué pasa? En Forex, lastimosamente, el volumen no viene, no es bursátil, es decir, no lo da la bolsa de valores porque sabemos que Forex es un mercado over the counter, OTC. Entonces, si yo tomo en cuenta el volumen en Forex, pues me puedo llegar a equivocar. Esto aplica para mercado bursátil, es decir, mercado accionario, mercado de opciones o incluso mercado de futuro. Pero sí, tienes toda la razón Andrés, Dow sí tomaba en cuenta el volumen, lo que pasa es que, digamos que al momento de uno hacer esta extrapolación al Forex, pues no se puede contar el volumen porque no es bursátil. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Si nos vamos a los marcos como H4 y H1, vemos lo siguiente. Lo mismo, este tema, también lo explico, creo que casi en todos mis webinars lo pueden encontrar. Como pueden ver, yo soy un trader mucho de precio-acción. No me guío mucho por indicadores, no estoy diciendo que los indicadores sean malos, simplemente es mi forma de operar y esa es la manera en la que yo, pues, analizo los gráficos. Esta media móvil de 200 es un promedio móvil simple de 200 observaciones. Es lo único que yo utilizo en los gráficos diferente a mis soportes, a mis resistencias y a mis líneas de tendencia. ¿Vale? Es lo único que yo utilizo. ¿Por qué lo utilizo? Porque cada vez que hay un alejamiento de la misma, pues, lo llamamos un movimiento. Si es a la baja, sobreventa y si es a la alza, como por ejemplo uno hizo acá, lo llamamos sobrecompra, exceso de oferta o exceso de demanda. ¿Qué pasa cuando un activo, pues, tiene sobreventa, tiende a buscar su media móvil de 200 como lo hizo acá? Ahora, uno siempre como trader espera que esos movimientos sean pausados y que eso se demore, pues, aquí estamos en el marco de cuatro horas, es decir, que se tomen unas tres, cuatro, cinco, varias velas para llegar a esa media móvil de 200. Debido a la volatilidad que ha tenido el mercado, hoy mismo se eliminó completamente la sobreventa y el activo ya incluso tocó su media móvil de 200. Hay dos hipótesis. La hipótesis del trader que recién está empezando a operar es simplemente seguida por lo que está haciendo el gráfico de cuatro horas que es la siguiente. Vamos a coger el lápiz y es esperar a que esto siga desarrollándose hasta su siguiente resistencia, lo cual en mi opinión está mal porque la tendencia en múltiples marcos de tiempo es bajista y yo no puedo olvidar eso. Es muy cierto que hay cambios de tendencia pero yo no tengo ninguna información que me permita decir estamos ante la presencia de un cambio de tendencia. ¿Qué debería esperar yo que soy un trader técnico que yo me baso en lo que ha servido hace siglos que es el análisis técnico pues yo debería esperar lo siguiente que el activo empiece a caer en precio es decir empiece a hacer velas rojas posteriormente haga una corrección en precio que este sería el pivot número uno y en ese momento yo ya podría estar pensando que la alineación del mensual y del semanal y del diario vuelve a ser bajista. Si eso pasa yo pensaría que esto se podría desarrollar buscando su siguiente nivel de soporte que ni siquiera se alcanza a ver en el gráfico de lo lejos que está. ¿Vale? De lo lejos que está no lo podemos ver. Esa sería mi manera de operar el activo. Ahora no importa por ejemplo hay mucha gente que me dice claro pero yo no ¿qué tal si yo no estoy en el momento en que se da esa primera corrección en precio? ¿Qué tal si yo no puedo negociar ese primer pivot? No importa recuerden que tenemos el primero el segundo y el tercero y si no pudimos negociar ninguno como por ejemplo miren en este movimiento bajista les voy a mostrar cómo se dio. Empezó a caer ¿bien? Hizo el primer pivot con una cola de techo lo mismo en los webinars que yo doy hablo de las colas de techo y de su importancia en cuanto a a las apariciones bajistas empieza a caer y forma un segundo pivot aquí lo tenemos entonces un segundo pivot viene vuelve y cae y forma un tercero entonces si yo no estuve para negociar ni el primero ni el segundo perdón ni el primero ni el segundo pues pude haber negociado el tercero este cuarto por más de que se desarrolló muy bien a la baja yo por ejemplo no lo habría negociado porque ya sé que aquí la probabilidad de reversión aumenta se dio el pivot se dio pero yo no lo hubiera negociado porque yo tengo un plan de trailing donde formulo lo que hago y lo que no hago y dentro de ese plan tengo que cumplir con lo que me propongo por más de que se haya dado yo únicamente debí haber negociado este este o este miren que después el activo viene y presenta una subida esa subida que me presenta una etapa de reseteo donde ya este este cuarto este sería el quinto este sería el sexto pero cuando volvemos a contarnos después de esta etapa de reseteo ya este por ejemplo empieza a ser el primero esos ciclos que también los podemos identificar como ciclos de mercado ciclos económicos son necesarios dentro de los activos porque si los activos no presentaran esas etapas oscilatorias no sería muy pero muy difícil operarlos porque siempre vivirían sobrecomprados o sobrevendidos ahora bien en estos momentos el euro para mí sigue siendo completamente bajista simplemente necesitamos la aparición de una figura técnica que se las estoy mostrando específicamente cuál es cuál podría ser aunque hay muchas más no quiero decir con esto que sea la única hay muchísimas más de las que no hemos hablado aún para empezar a negociarlo vale entonces si tienen preguntas hasta el momento ahora sí podría estarlas respondiendo mientras nos pasamos a mirar otro activo borremos esto y ya reviso si tienen preguntas entonces vamos primero a Facebook cómo sé hasta dónde puede retroceder el precio vale entonces muy importante el precio puede retroceder para eso están los niveles de resistencia si estamos en tendencia bajista pues miren cómo esta resistencia me puede estar marcando el punto final de la corrección ahora esto no es para que uno apenas toque la resistencia y abra una posición de venta porque muchos traders también caen en ese error por eso en la descomposición de marcos de tiempo yo necesito irme a cuatro horas o a una hora para saber que lo del diario sí va a ser una corrección no sabemos si la corrección finaliza acá puede que siga subiendo por eso yo me tengo que hacer esa confirmación en los marcos de H4 o H1 con lo que acabo de mencionar pero es muy importante tener las resistencias que me dicen hasta ahí fue la corrección aquí ok respondió respondieron no hay forma de saberlo podría incluso darse la vuelta correcto eso es muy cierto el activo acá en esta zona ahora porque yo no estoy planteando la posibilidad de irme largo o de comprar el euro por la sencilla razón de que las tendencias en marco mensual y semanal son muy bajistas pero claro que sí el activo se puede dar la vuelta para que se diera la vuelta yo necesitaría que vulnerara al menos esta zona de resistencia que es muy potente si la llegase a vulnerar e hiciera un patrón de pívote por encima de ahí ya tendríamos que decir oiga me cambio de bando y ya no soy vendedor si no me vuelvo comprado ¿listo? pero eso solo ocurre si en el marco semanal se vulnera esta fuerte resistencia porque créanme que muchos traders pensaron que esta corrección iba a ser alcista iba a romper yo siempre me mando de corto y miren que siguió siendo corto ahora para mí el escenario del euro es que va a seguir siendo bajista en lo que queda del año es decir en el mes de diciembre y esperaría que siga siendo bajista para el 2020 al menos para comienzos ¿cuál puede ser un indicador relevante aparte de la acción de precio y la media móvil de 200? o esas son las mejores opciones de tonálisis vale yo como les digo soy un trader que analiza únicamente con ese indicador nunca he tenido otro es decir no uso ni RCI ni MACD lo que les digo no es que esté en contra de los indicadores pero siempre me ha resultado mucho más el análisis de precio de acción simplemente obviamente tengo configurar un gráfico para mí o una operación para mí requiere de mucho tiempo porque necesito alinear marco mensual marco semanal y marco diario y eso en muchas ocasiones resulta difícil no es tan fácil que un activo cumpla con la condición de alinearse ahora más adelante les muestro un activo que para mí si cumple con la alineación de los tres marcos de tiempo e incluso se podría negociar esta semana y les doy los parámetros que yo considero vale vamos a ver ahora respondo las que me hayan hecho acá bueno acá no me han hecho en en go to webinar vale entonces vámonos con la libra y miramos a ver qué está sucediendo miren que por más de que el euro y la libra guardan mucha correlación ah bueno pero es que también en el euro los movimientos se debieron a que hoy en la mañana habló la nueva presidenta del banco central europeo aún no me acuerdo el apellido entonces sí porque bueno antes era Mario Draghi ya la presidió la legarde creo que no me acuerdo si me pueden ayudar alguien con el apellido de la nueva presidenta del banco central europeo tal vez por eso el euro tuvo esa subida aunque también hay que tener en cuenta que los índices americanos y europeos sufrieron una gran caída y pues la correlación ya empieza a afectar a los diferentes pares de divisas ¿listo? libra ¿qué pasa? yo entonces miro el marco semanal identifico tendencia bajista perdón marco mensual tendencia bajista pero el mes de noviembre terminó con una vela de rango amplio que podría indicar que el activo va a subir ¿sí? el mes de el marco semanal aquí es donde ayer les explicaba en el GoToWebinar a mis alumnos bueno a las personas que están conectándose conmigo recuerden que yo voy a hacer esto domingos, lunes, martes y miércoles a esta misma hora 7.30 pm hora Colombia pero bueno ayer yo les decía que aquí hay hay dos temas el primero es la teoría de Dow en cuanto a que el activo está alcanzando una línea de tendencia que podría marcar la finalización de la corrección pero también está siendo un patrón muy alcista que se denomina el banderín alcista ya se los voy a mostrar acá con el lápiz cuando un activo corrige en tiempo es decir sube y empieza a hacer este tipo de lateralidades esto se denomina una formación en P o un banderín alcista en inglés una bull flag y esto es un patrón de compra muy pero muy potente ahora ¿por qué ha estado en digamos que la libra ha tenido tanta duda? porque si esto rompe la resistencia perdón la línea de tendencia y se lleva también la resistencia de los picos podría ser muy alcista pero si por el contrario respeta la línea de tendencia y empieza a mostrarme cualquier señal bajista yo preferiría ir a favor de la tendencia por eso en este activo lo mejor es mantenerse flat o sencillamente estarlo mirando sin operar porque necesitamos una confirmación muy directa que me permita a mí decir ok me voy al alza porque sé que ya hizo un breakout de línea de tendencia una ruptura de línea de tendencia y tenemos un cambio de tendencia ya con información verídica con información de probabilidades o mejor me espero a que se alinee a la tendencia eso está pasando en el marco semanal entonces para eso necesitamos de la información del marco diario con el fin de saber exactamente qué podría estar pasando entonces si yo fuera un trader tipo core o largo plazo creo que lo mejor sería quedarme quieto en libra pero como soy intradía ya el marco diario me puede estar dando la siguiente información ¿qué pasa? una fuerte resistencia miren como cada vez que se toca el precio empieza a retroceder toca retrocede toca retrocede toca retrocede eso es un patrón de múltiple techo cada vez cuando se toca más de dos veces el múltiple techo hace que el activo empiece a devolverse y a buscar nuevamente su tendencia principal en este momento también empezó a subir y esto sería entonces la cuarta vez que se tocaría esa resistencia puede ser se está acercando y el activo parece que va a tocar esa zona de resistencia si la rompe y hace posteriormente lo que estábamos viendo un pivot créanme que yo me cambio de bando o sea si hace algo así yo me cambio inmediatamente de bando y diría que la libra se volvería un activo muy pero muy alcista ya empezaría a pensar en compras yo creo que si pasa eso se daría ya para el 2020 no creo que pase en diciembre es mi opinión todo puede pasar pero mi opinión es eso pero si se rompe esa resistencia miren que tenemos ya dos marcos alineados una formación en peo banderina alcista en el marco semanal una ruptura de una fuerte resistencia después de que la activo consolidó en tiempo bastante 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 y pues esa ruptura me estaría confirmando que la libra sería muy pero muy bullish listo entonces digamos que hay esa hipótesis para la libra en caso de que rompa pero tengo que tener en cuenta también que puede que esa resistencia cumpla con su cometido y es devolver el precio del activo en ese caso que debería hacer debería entonces borremos el momento y debería pasarme al marco de cuatro horas y esperar una formación bajista en este marco entonces esto es lo que se denomina comúnmente en el análisis técnico como anticipación lenta me paso de un marco de tiempo a otro y busco un patrón con el fin de negociar entonces necesitaría ver tal vez una caída que posteriormente haga una corrección en precio y después de la corrección se venga a buscar y perdón por mi impulso que está bien malo ese nivel de soporte ¿vale? esa sería mi hipótesis bajista miren que aquí podemos manejar dos situaciones la primera que rompa y se va y al alza y yo empiezo a buscar largos o la segunda que sería una contra hipótesis que mantenga su tendencia que cumpla lo que dice Daudo en cuanto al acercamiento a la línea de tendencia haga un patrón en H4 y yo pueda ir a buscar esta operación que sería muy pero muy provechosa ¿listo? entonces es lo que me gusta de la libra hay dos situaciones y no tengo que casarme como lo tengo que hacer por ejemplo con el euro en el euro por el momento yo no puedo decir que me voy a ir a comprar ¿bien? tengo que esperar demasiado mientras que en la libra ya puedo moverme en dos bandos claros ¿listo? bien vámonos ahora con el dólar australiano y estamos también haciendo digamos un seguimiento a los activos que habíamos visto en el premercado por acá dicen legarda no no es legarda vale en el australiano dólar teníamos un movimiento súper súper bajista en el marco mensual bien acá lo podemos ver pero aquí pasa algo y es que este activo ya está tocando una línea de soporte al tocar al tocar la línea de soporte ya me quedo sin fluidez es decir el espacio de caída se vuelve mínimo y como el espacio de caída se está volviendo mínimo pues cada vez cada vez que el activo que yo piense que va a seguir cayendo debo pensar que este fuerte soporte va a hacer que algo pase no estoy diciendo que tenga que rebotar en ese nivel de soporte pero estoy diciendo que las operaciones de venta se pueden limitar un poco por ese soporte al menos en el largo plazo en el marco semanal miren como después de hacer un movimiento extendido en velas porque tenemos una, dos, tres, cuatro velas bajistas y después una vela alcista pues yo puedo empezar a pensar tengo dos opciones pensar que el activo la corrección en precio va a llegar hasta la línea de tendencia y hasta la resistencia lo cual sería muy muy sano el activo podría hacerlo debería descansar de toda esa caída que ha tenido lleva semanas y semanas cayendo el australiano o sea esto es increíble ha caído muy muy bien creo que ha dado operaciones excelentes para tanto trading tipo swing como para trading intradía y podría ser que la corrección siga subiendo siga subiendo toque su línea de tendencia y se cumple lo que dice Dow en cuanto a que la finalización de la corrección sea en línea de tendencia y el activo empieza a caer ¿vale? podría ser esto ahora lo otro que podría ser que es mucho más difícil de pensar y yo no me atrevería a decirlo es que rompa la tendencia y cambie dirección pero no creo que vaya a suceder esto yo por la fuerza del movimiento creo que lo mejor es entrar en un solo bando que sería el bando bajista me voy al marco diario y aquí es donde la cosa se comienza a complicar yo les dije que teníamos que alinear tres marcos de tiempo entonces tenemos mensual bajista tenemos semanal bajista pero esta vela de rango amplio que puede indicar un inicio de una nueva tendencia ya me empieza a complicar un poco las cosas por el simple hecho de que una vela de rango amplio negociarla a la baja sería muy complicado por acá me preguntan que si tengo videos para los soportes sí claro que sí mira en la página de YouTube te metes a TICMIL Español mi nombre es Sebastián Hernández Estrategias y Técnicas de Trading los webinars están grabados y ahí puedes ver un webinar de soportes y resistencias y me preguntan también en qué temporalidad es mejor operar vale pues eso depende de cada quien si eres un trader mejor dicho si tú tienes un trabajo normal y no te dedicas únicamente a trading te recomendaría ser un trader más tipo swing operar en marcos como el de cuatro horas si tienes mucho tiempo para dedicarle a los mercados pues lo mejor es que operes como yo lo hago que es en una hora o en 15 minutos vale aquí no estamos viendo los marcos de 15 minutos debido a que mi análisis me gusta hacerlo únicamente teniendo estas cinco temporalidades en algunas ocasiones me paso a 15 minutos pero lo más recomendable siempre va a ser únicamente estas cinco temporalidades vale entonces ya depende del estilo de trading de cada quien una vela de rango amplio puede indicarme que el movimiento va a seguir siendo alcista entonces yo no puedo ahora muchos traders se confunden con la idea de que si no es corto es largo no eso es mentira si no es corto puede que no sea tan poco largo puede que sencillamente se vuelva lateral y yo tenga que esperar la oportunidad para entrar los mercados financieros son y requieren mucha paciencia y la paciencia está en decir oiga no es que si no lo negocio a la baja entonces tengo que irme a comprar el activo no no puede ser así vale tienen que aninear marcos de tiempo y recuerden esa frase que me parece tan importante que es deja que la tendencia sea tu amiga yo creo que suena un poco básica pero es muy relevante yo en los cuatro años y medio que llevo en el trading me he dado cuenta que las frases más básicas cobran mucha relevancia a la hora de operar bien entonces ¿qué debe de hacer? lo mismo que planteamos en el euro o en la libra el activo estaba en una situación de sobreventa es decir se alejaba por debajo de su media móvil de 200 empezó a subir a tener esta esta buena subida deberíamos esperar entonces voy a utilizar acá el lápiz deberíamos esperar a que el activo cayera ojalá rompiera esta zona de soporte y posteriormente hiciera el pivot que sería el primero con el fin de negociarlo a la baja ahora no es que tenga que hacer específicamente eso porque si el mercado hiciera lo que yo quiero que haga pues bueno sería todo muy fácil lo que yo digo es que tiene que al menos acercar al patrón que estoy mostrando si ustedes por ejemplo operan con base en indicadores que no está mal simplemente esperen a que el activo rompa y no sé si por ejemplo operan con el MACD esperen la divergencia o la convergencia ya la verdad hace mucho no no ni siquiera veo los indicadores entonces no me acuerdo cuáles eran las dos maneras de negociar o si operan por ejemplo con base en la formación de velas japonesas pues esperen la ruptura y esperen la formación de sus velas y ahí sí váyanse a vender ¿vale? dependiendo su forma de operar la mía se basa en precio de opción y en esperar pivots negociar el primero segundo o tercero pero eso no quiere decir que ustedes también tengan que hacerlo necesariamente así yo simplemente les doy un parámetro de cómo lo analizo y cómo interpreto los mercados para que la probabilidad siempre esté a mi favor ¿vale? esa sería entonces la manera en la que yo operaría el australiano miren que yo aquí no genero una contra hipótesis alcista debido a la fuerza bajista para que esa contra hipótesis surgiera tendría que haber un movimiento exageradamente alcista que me permita a mí decir oiga esto ya cambió de tendencia ¿vale? listo entonces vámonos con el dólar neozelandés el dólar neozelandés no me esperaba ayer en el análisis no me esperaba que fuera a ser lo que hizo hoy en el marco diario de verdad que no me lo esperaba para nada miren esto en el marco mensual el activo está haciendo vamos a ver en el conteo de pivots cuál es tenemos un primero por acá espérenme coger el lápiz para señalarlo exactamente donde está entonces tenemos un primer pivot acá y tenemos vamos a este no lo vamos a contar vamos a contar este como un posible segundo ahora ¿por qué digo posible? porque aún estaría en una etapa de formación y no se ha desarrollado es decir no ha tenido esa continuidad bajista que debería tener pero y aquí respondo también la pregunta que me habían hecho de cómo ver cuándo finaliza la corrección qué parámetros tener en cuenta miren que esta resistencia es muy potente viene de uno dos tres valles y bueno si me voy más a la izquierda creo que tengo una unión de muchos picos que hace que según el tercer principio del análisis técnico que es la historia se repite pues aquí el activo lo respete como un techo y empiece a retroceder ¿vale? eso significa y en mi opinión que el dólar neocelandés para el próximo año y lo que queda del mes va a estar muy bajista y va a dar muy buenas oportunidades para ventas ¿listo? eso al menos en el marco mensual pero entonces lo mismo yo sé que yo no opero en el marco mensual y probablemente ustedes tampoco entonces me voy al marco semanal marco semanal y miren que acá en el marco semanal tengo ese mismo patrón que está pegando en esa resistencia que viene del marco mensual recuerden algo los soportes resistencias y líneas de tendencia son más importantes o más relevantes se tienden a respetar más cuando vienen de marcos mayores no es lo mismo trazar una resistencia en el marco de una hora y decir se va a respetar a tener una resistencia del marco mensual fuerza de los marcos mayores entonces en este punto lo mismo mucha gente está diciendo no esto ya es un bremamento alcista persigamos el precio y vayámonos al alza yo en estos momentos sigo pensando que esta resistencia va a hacer que el activo se devuelva ¿vale? es mi opinión creo que no sé si es hoy o mañana tenemos decisión de tipos de interés del banco central pero bueno para australianos sin embargo guardan mucha correlación de estos activos entonces dependiendo de esa noticia vamos a ver qué puede pasar y qué hipótesis podemos también generar para el activo ¿listo? entonces bien guardan correlación guardan alineación perdón en marco mensual y en semanal pero el diario y aquí es donde yo ayer no pensé que fuera a ocurrir esto y es que en el diario esta fuerte resistencia yo pensé que no la iba a romper y la rompió y la rompió con vela de rango amplio y llegó muy pero muy arriba no me lo esperaba la verdad yo pensé que esta resistencia se iba a respetar iba a buscar un patrón en H4 y me iba a ir a venderlo pero pues bueno así son los mercados los mercados hacen lo que quieran ¿bien? por eso esto es un negocio de paciencia porque si yo hubiera dicho ah no es que yo lo que estoy diciendo es completamente cierto entonces esta resistencia se respeta y entro a vender no yo siempre necesito la confirmación de los marcos como H4 y H1 para poder irme en corto ¿vale? entonces nada en este momento si ya incluso yo ni siquiera tengo que bajarme de marco de tiempo ni H4 ni H1 lo que necesito hacer es esperar a que en diario aparezcan velas muy muy bajistas se vuelva a ubicar por debajo de su resistencia ese es el nivel exacto de los 0.64 3.60 y después de que se ubique allá abajo ya puedo empezar a pensar entonces en operaciones en corto ventas en corto ¿listo? y ahora si les quiero mostrar el activo que en mi opinión si merece que lo analicen mucho esta semana bueno hay dos pero voy a mostrarles el dólar canadiense miren esto es que está para mí está perfecto marco mensual tendencia muy pero muy alcista se une para los que no saben trazar líneas de tendencia lo mismo en el canal de youtube de Tickmill está mi video se une con los diferentes valles 1 2 3 4 5 6 valles alcistas cada vez que la línea de tendencia se toca ¿qué pasa? se cumple lo que dice dado finalización de corrección subo finaliza corrección sube finaliza corrección sube finaliza corrección y podría estar subiendo y miren que la fluidez o el espacio desde la línea de precio hasta el nivel de resistencia es bastante alto ¿vale? debido a que es bastante alto yo puedo empezar a pensar que una operación en largo una compra sería muy provechosa vamos a ver si en semanal pasa lo mismo pasa exactamente igual tengo esa línea de tendencia que cada vez que se tocaba como por ejemplo en esta zona que yo pronostiqué que iba a subir y subió porque tocó línea de tendencia subió de manera muy pero muy bonita ahora aquí no tiene tanto espacio o tanta fluidez como en el marco mensual aunque sigue teniendo espacio ¿vale? sigue teniendo mucho espacio eso en un marco como el de una hora es bastante y después que hablemos de la relación riesgo-beneficio y de cómo utilizarla trazando un Fibonacci van a dar cuenta que es bastante ¿listo? miremos el marco diario entonces ya tengo dos marcos alineados y ¿qué nos pasaba con los diferentes activos? con euro y demás teníamos dos marcos alineados pero el tercero ¡pum! se dañaba eran bajistas pero el tercero de alcista en este caso tenemos la hermosa formación de un bull flag o de una un banderín alcista una formación en P un patrón de continuación alcista patrón técnico de continuación alcista que me está mostrando lo siguiente si el activo llegase a romper esa resistencia créanme que yo sin duda alguna iría a negociar el activo desde esta zona hasta su siguiente nivel de resistencia no sé si lo haga esta semana esperaría pareciera que lo va a hacer pero necesito la confirmación de que rompa y se desarrolla hay dos maneras en que esto puede ocurrir y ya les digo digamos cuál sería la forma conservadora de negociarlo y la forma arriesgada la forma arriesgada simplemente esperar a que rompa bajarme de marco de tiempo a H4 o H1 buscar un patrón y negociarlo al alza la forma conservadora que digo conservadora porque el activo generalmente y sobre todo el canadiense cuando rompe se va eso ya es simplemente sentimiento de trading y sensación de conocer lo que hace el activo eso es un activo que tiende a tener verticalidades fuertes pero la opción conservadora sería esperar a que rompa que haga el pivot entonces aquí sería primer pivot alcista y ahí sí empezar a negociarlo al alza ¿qué puede pasar? primero tengo mucha más seguridad pero segundo y es el problema que si el activo se va ya yo no tendría la posibilidad de negociarlo entonces ya pues va en el estilo de trading de cada quien yo no le puedo decir a nadie debería hacer esto debería hacer lo otro es mi opinión en cuanto al activo y lo que haga pues ya depende primero también de las noticias de esta semana recuerden que el viernes es el primer viernes del mes y ponen tenemos los indicadores de empleo y desempleo en Estados Unidos que son las nóminas no agrícolas y pues esto es una noticia muy pero muy volátil que va a hacer que el mercado se desestabilice probablemente y pues no sabemos que vaya a suceder vamos a ver cuál es el pronóstico y demás pero para mí si hay una operación clara esta semana sería el canadiense desde que rompa esa resistencia buscar un patrón técnico un patrón de compra en H4 y H1 y créanme que me parece que sería un activo o tal vez hasta el momento mi activo favorito para operar esta semana tres marcos de tiempo alineados lo cual no es muy fácil que ocurra pero finalmente ocurrió y tenemos pues muchas probabilidades de que el activo continúe con esa hermosa tendencia que a diferencia por ejemplo del YEN y el Franco suizo no tuvieron porque si ustedes por ejemplo van a ver el YEN miren que el YEN si sufrió una caída muy fuerte uy se cerró esto no sé qué pasó ah creo que me pueden decir si se cerró porfa los de Facebook pensé que se iba a cerrar pero no creo que no se cerró hola Javier es que lo que pasa es que yo el Fibonacci ya les después les explico hoy no alcanzo pero yo no manejo el Fibonacci como tal lo que hago es que lo descompuse para analizar la relación riesgo-beneficio de los activos vale después en otra oportunidad les explico cómo se hace y cómo lo pueden trazar listo vale ¿qué pasó? el canadiense iba supremamente al CISTA en cambio el YEN si ustedes como se pueden dar cuenta sufrió lo mismo que sufrieron los activos como euro pero pues en su correlación como esto es una correlación inversa el dólar contra el YEN sufrió una fuerte caída que era necesaria porque finalmente lo hizo perder sobrecompra ¿vale? y en la próxima clase que es mañana la próxima en el próximo webinar perdón que es mañana revisamos a ver cómo van las hipótesis y qué podríamos esperar de los activos para esta semana revisamos también los datos fundamentales que hayan y bueno le damos seguimiento a todas estas hipótesis ¿vale? entonces muchas gracias a todos por acompañarnos Carmen de ahora en adelante voy a hacerlo tanto para para los que se unen al GoToWebinar ahí queda grabado recuerden que se sube también a YouTube los están subiendo casi que de manera semanal domingo lunes martes y miércoles 7.30 premio hora Colombia voy a estar con ustedes tocando estos temas de análisis técnico y también análisis fundamental tan relevantes generando hipótesis y demás mirando que pueden hacer los diferentes activos hoy pues nos dio el tiempo únicamente para mirar las monedas pero también analizamos materias primas e índices bursátiles ¿vale? y yo también si me queda el tiempo en la próxima ocasión les pregunto qué activo quieren que analice y se los analizo ¿vale? entonces muchas gracias a todos por haber asistido nos vemos entonces mañana para los que quieran estar 7.30 vale por acá me dice Rodolfo en el USDCAD hace unos días atrás se había formado un bulplak bueno si quieres mañana lo revisamos bien y miramos qué sucedió muchas gracias por haberme acompañado nos vemos entonces mañana martes un abrazo a todos adiós bien ahora sí por acá me dicen ya finalicé el de Facebook ahora sí estoy acá bien concentrado gracias Master excelente webinar después me explica 15 minutos por supuesto claro que sí y muchas gracias a ustedes ¿vale? ahora me toca hacerlo así para que entre mucha más gente igual tengo la cámara únicamente para ustedes creo que Facebook no tiene cámara entonces nos vemos mañana recuerden que ahora es de domingo a miércoles entonces mañana venimos con más información de mercado ¿listo? muchas gracias y que estén muy bien cuídense mucho